La telenovela turca Ekenyikus conocida en muchos países como Pájaro Soñador llegó a su final de una manera precipitada, por lo que muchos nos preguntamos qué pasó para que la historia de amor de Jan, y Sanen, terminara de esa forma. Esta historia es protagonizada por Demet Özdemir, y Jan y Aman, como Sanem Aydn, y Jan Dibit, respectivamente, y narra la historia de amor entre sus dos protagonistas, una joven soñadora cuya meta en la vida es ser escritora, y el hijo del dueño de una prestigiosa agencia de publicidad que se enamoran cuando ella comienza a trabajar en el negocio. Por su nivel de audiencia se convirtió en todo un fenómeno internacional, pero pese a la gran acogida la ficción fue cancelada al llegar al capítulo 51, en contra de todos los seguidores que no entendieron el motivo de la cadena televisiva. Según el rumor la verdadera situación fue el descenso de audiencia que se produjo entre la primera, y la segunda temporada en su canal original, Star Televisión, a través del cual era seguida por los espectadores de Turquía. En la primera temporada esta producción tuvo un total de 39 capítulos donde vivimos diferentes momentos intensos donde el amor de Jan, y Sanem, fueron superando varias pruebas, y al final de esta etapa aunque ambos quedan separados por situaciones del destino su amor quedó en cada uno de sus corazones. La segunda entrega solo llegó a 12 episodios más, iniciando con un salto temporal de un año cambiando muchas cosas en la vida de Sanem, además vimos que muchos actores dejaron de formar parte del reparto, y otros se incorporaron a esta nueva etapa, por lo que podríamos asegurar que faltó mucho por contar de esta preciosa historia de amor. La noticia fue confirmada a través de las redes sociales por el director de la producción, Faruk Turgut, quien ha explicado que el capítulo 51 era el último, y se emitiría el 6 de agosto del 2019. Es importante destacar que la numeración de los episodios es diferente dependiendo del país donde sea transmitida la historia, ya que cada capítulo emitido en Turquía se fragmenta en menor duración en otros países haciendo que la historia sea más larga. Tras el anuncio de la cancelación los seguidores compartieron en sus comentarios su preocupación por el final de la producción, temiendo que no estuviera a la altura de la historia o que no existiera tiempo suficiente para cerrar todas las tramas que estaban abiertas. Y es que desde el anuncio de la cancelación solo quedaban tres capítulos por emitir en Turquía, por lo que era una tarea complicada llegar a una conclusión satisfactoria. Pero esta historia no defraudó a sus seguidores, pues aunque tuvo que alterar y terminar antes de lo planeado, Pájaro soñador se despidió con un desenlace de cuento para su pareja principal, y con un gran número de audiencia. Lograron darle final a varias tramas en la historia, y su pareja protagónica vivió uno de los momentos más románticos cuando Jan, tras perder la memoria en un accidente automovilístico, vuelve a enamorarse por segunda vez de la mujer amada, y termina recordando todos los preciosos momentos vividos con su gran amor. Los fans quedaron desolados por la cancelación de la ficción, y por lo que expresaron su tristeza en las redes sociales pidiendo que alguna otra plataforma o cadena siga con la serie para que la historia de amor de Jan, y Sanem pueda continuar. El anuncio de la cancelación de esta historia cogió por sorpresa no solo a los fans, sino también a los actores quienes habían cancelado otros proyectos por continuar en la ficción, como fue el caso del actor protagonista Jan y Aman. El productor Faruk Turgut por su parte ha querido salir al paso de especulaciones dando otros motivos de este cierre anticipado, pues según sus informaciones el final de esta historia no fue por el descenso de audiencia sino para dar descanso al equipo, quienes tenían 15 meses de trabajo continuo. Además, aseguró que el acuerdo con la cadena era de 52 episodios, pero el capítulo 52 coincidió con el Eidal Hada, la celebración del sacrificio, la festividad mayor de los musulmanes, por lo que decidieron llegar al final en el capítulo 51. ¿Ustedes qué opinan de este final? ¿Cómo les hubiera gustado que terminara esta increíble comedia romántica? ¿Desearía que continuara con una tercera temporada? Les agradecemos sus comentarios y los invitamos a compartir este video con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.